Un gusto saludarle desde Academia Barter Rubio. Hoy es un día muy especial ya que estamos llegando a la cifra de 20.000 seguidores en nuestra página de Facebook. Esto nos ha permitido poder tener confianza con aquellos clientes que nos siguen, pero además también que son parte de nuestro conjunto de amistades y que nos brindan la posibilidad de tener un feedback de lo que estamos haciendo día tras día en favor de la comunidad audiovisual del Ecuador y del mundo. ¿Cómo nace Academia Barter Rubio? Esta es una de las grandes preguntas que siempre nos hacen cuando vienen acá a nuestros cursos. Cursos que son de diferentes ramas. Puede ser diseño gráfico, puede ser televisión, postproducción, animación y ahorita modelado 3D. Bueno, la idea nace surgiendo una inquietud. Estábamos necesitando para la agencia publicitaria contratar animadores 3D. Esto fue hace 6 años atrás, donde buscábamos pero no encontrábamos. Era bastante difícil encontrar un buen editor, encontrar directores de fotografía. Y esta inquietud nos surge exactamente tras un trabajo que nos sale en la agencia publicitaria y buscamos la manera de poder evacuar ese problema. Tuvimos que irnos a Cuba, donde tenemos grandes amistades que trabajan en el mundo del audiovisual para poder desarrollar unos trabajos que teníamos que entregar con premura. Ahora, justamente en Cuba se nos ocurre un día pensar de que podíamos abrir cursos, cursos de televisión que comenzaron justamente en un cuarto camino al baile. Sí, exactamente en la entrada de San Juan Loma. Y me imagino que todavía en el internet hay muchas publicaciones que tienen esta dirección. Era la entrada de San Juan Loma. Y llegando de Cuba, exactamente, decidimos impulsar un curso que el primer curso fue de edición de video digital. Tuvo una aceptación muy buena. Para aquel entonces casi no entrábamos en el cuarto. Estoy seguro que muchos de los alumnos que conocían San Juan Loma hoy día viendo este video se van a poder sonreír de donde empezó todo. Bien, nos vimos ya imposibilitados de seguir dando cursos, una por la distancia, dos porque era bastante complejo la situación del espacio y nos vinimos acá donde nos encontramos en Miraflores. En estos momentos estamos siendo grabados por alumnos del curso de edición de video digital y es un gusto poder compartir de esta manera experiencias, ya que lo que nosotros hemos aprendido durante años realizando y trabajando en diferentes medios, podemos compartirlo hoy día para la comunidad de Cuenca y del mundo. Agradecerles más que nada por la aceptación y invitarles a si un día están interesados en conocernos, las puertas están abiertas para tomarnos un café, para conversar sobre audiovisuales, para hacer amistad y más que nada para hacer apoyo en su ya emprendida carrera. Bendiciones, gracias por seguirnos y nos vemos en un próximo momento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estudios Varte Rubio, el ABC del producto audiovisual.